hipocresía a tiempo a hacer el inmenso amor aquella caricia no vas a olvidar no tu separación y tu hipocresía Dime qué te he hecho yo, sácame de esta duda, de si muero de amor, que el mundo cerra, y ha sido por tu culpa. Dime qué te he hecho yo, sácame de esta duda, de si muero de amor, que el mundo lo sabrá, y ha sido por tu culpa, que rimezado. Dime qué te he hecho yo, sácame de esta duda, de si muero de amor, que el mundo lo sabrá, y ha sido por tu culpa, y ha sido por tu culpa, y ha sido por tu culpa. Dime qué te he hecho yo, sácame de esta duda, de si muero de amor, que el mundo lo sabrá, y ha sido por tu culpa. la misma tumba, pero por ahí se murmuran que nos van a matar, si el cielo nos permite en la tierra y en la vida, allá en el infinito nos iremos a encontrar, que se lo pierde un mundo en la misma tumba, y después de muerto, y después de muerto, cosa nuestro, para que siempre, siempre más allá, terrorización campeona, con una mansión que tensione probablemente, parece como te busca, nada más allá, la tengo en los años 20 años, que cuál es lo que мелó, macho, 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 macho,